...como creativo podría desprenderse, ojo acá. Vuelve a salir Caicedo. Ojo al centro, Herrera, pierna zurda. Levanta al segundo, palo, Carlos, pala, ¡gol! ¡Gol del Junior! ¡Gol! 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 ¡Gol Junior Junior de Barranquilla! ¿Cómo cabeceaste esa pelota? ¿Cómo le pegaste a esa pelota, Carlos Baca? ¡Qué centro se lo puso en la cabeza! ¡Y qué bonito le quedó a Carlos Baca! ¡Al segundo, palo inteligente, el rebate de Baca! ¡Y el Yu Yu! ¡El Yu Junior tiene uno! ¡Cero tiene Cúcuta en Barranquilla, Gonzalo Julián! Impresionante el gesto técnico de cabeza de Baca porque la acomoda contra el palo. Ahora, el centro de Edwin Herrera es precioso. Edwin Herrera juega por izquierda y juega por derecha porque no tiene ningún problema de perfil. Aquí cerró hacia su lado izquierdo, centró con la zurda y se la puso en la cabeza Baca. Anteriormente, buen pase desde el fondo para Deiber Caicedo. Deiber abrió con Herrera. En el primer tiempo y extra a Caicedo. Gran partido. Salió otra vez Ríos. La tiene Ríos. Lo agarra un poco Didier. Abre para Gudelo por el sector derecho. Toca la pelota para Moreno. Va Moreno por ese costado. Engancha, engancha. Pierro azul. Tocó otra vez para Gudelo. ¡Qué golaza! ¡Gol! ¡De Cúcuta Deportiva! ¡Gol! ¡Yunatan! ¡Yunatan! ¡Yunatan a Gudelo! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, capi, capi, capitán! ¡El empate del Cúcuta que lo pone al porta de la clasificación! ¡Uno para el Yu Junior! ¡Uno para el Cúcuta Deportivo Gonzalo! ¡Qué golazo en el palo y adentro! ¡Qué golazo Gonzalo y Juli! Muy bien Ríos otra vez. Él es el que gesta la jugada encontrando espacios a la espalda de Moreno, de Didier. Después abre a Gudelo. ¡Miren la comba impresionante! El remate de Gudelo. Abre a Gudelo para Moreno. Moreno se la devuelve. Y aquí hay que darle premio al entrenador Tanucci. Porque en la derecha no había generado nada. Entró Moreno y ya tuvo una chance de gol. Y ahora le da esta asistencia a Gudelo. ¡Un golazo de Jonathan a Gudelo! Cúcuta empata el partido y se aventaja en el global. ¡Miren el gol de Junior! ¡Va Pablo! ¡Va Pablo para levantar Martavérez Pablo! ¡Le queda para Carlos Baca! ¡Le va a pegar Vladimir Pierna derecha! ¡Soliendo atrás primero en la requera Mastrolía! ¡Penal! ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! Y cartón amarillo le están mostrando. Tarjeta amarilla al jugador del Cúcuta Deportivo. El número 27 que es Duarte. Se los dejo, señores. Tremendo, porque parecía el tiro de esquina. Ya la repetimos. El árbitro Rivera no lo sancionó. Y ahora se da este penal en la acción siguiente. A ver. Yo, yo, David Mirí, hay mano. Y tiene manos atrás. Esto va a ser de discusión. ¿Qué hace con las manos y la tiene atrás? No, no, el reglamento es claro. El reglamento hace una pregunta. Porque esta situación, las manos en el fútbol son netamente interpretativas. La de Peralta. Claro que es tu estilo de esquina. Este estilo de esquina. Gonzalo avisó. Este estilo de esquina y el árbitro no lo pita. Es tu estilo de esquina. El árbitro no lo pitó. ¿Y de esta jugada? Muy de discusión, exactamente. Y de ahí nace la jugada y viene lo que él fue escrita como pena máxima. Vuelvo y repito. Las penas máximas con mano son interpretativas. Porque el reglamento pregunta. ¿Considera usted que cuando la posición de la mano, ¿cierto? Está intervenida en una acción de la pelota? ¿La puede justificar o no? ¿Hace parte de la acción que el jugador está realizando? ¿O no? Pero justifique. Acá lo que hace el jugador de Cúcuta es justamente poner sus manos atrás para que no sea penal. Ahora, creo que el codo ocupa un espacio indebido. Y sí, porque al fin y al cabo esa pelota tenía destino de arco. Pero entonces, ¿cómo tiene que marcar el defensor? Es mi pregunta. ¿Cómo marca el defensor ahí? Porque nosotros tenemos la oportunidad de mostrársela, ya que no hay par a nuestra teleudiencia. La podemos ver, tenemos las cámaras. Veámosla para... Porque al fin y al cabo, cada quien tendrá su... Ahí está. Ahí está. Pone brazo atrás. ¿Sabe que lo que pasa? Sí. ¿Sabe que lo que pasa? No, es que ese espacio indebido. Sí. Ese brazo no está pegado al cuerpo. Y el tema es que la... Es el izquierdo y no el derecho. Que la... Había dirección... Había dirección de arco. Es que esa es otra cosa que dice el reglamento. Había dirección de arco ante un brazo extendido. Yo creo que el penal puede ser sancionado. Sí. El penal sí puede ser sancionado independientemente de los brazos atrás. El tema y mi pregunta es, ¿cómo hace el marcador? No, no, no. Es que... ¿Cómo hace el marcador ahí? Es que ahí ya soltó el brazo. Ojo. Ahí ya el brazo lo saca del cuerpo. Ya el brazo no está pegado al cuerpo ya. Mírenlo, Iberto. No, no, no. Es que... Insisto, por el penal... Lo vi así, pues. Yo por lo menos sí te excuso. Para mí eso es una acción normal del juego. Normal. ¿No te parece penal? Es una acción normal del juego. Y la podemos ver en muchas acciones. El tema es que esto es en el área. Mire que el brazo no lo tiene pegado al cuerpo. Es en el área. Ya ha abierto el brazo. Está separado. Está más separado y la pelota tiene dirección de arco. Pero es que los brazos no están separados. Mire el brazo de Vladimir. Mire el brazo de Vladimir. Que se codo. No, no, no. No, no, no. Pero para el defensa es distinto. El defensor es distinto. El codo, el codo. No, el defensor no puede abrir. Es imposible porque los defensores... Me voy a atrever a decir lo que no me corresponde. Ustedes son los analistas, pero... Es tremendo. Son muchos años viendo esto. Para mí es penal. Para mí cuando abre el brazo ya es penal. Y este también tiro de esquina. Pero clarito. Todo se origina aquí además. Yo discuto las posiciones, pero obviamente son debatibles y respetables todas. Simplemente que... Uli, pero mírenlo. No, sí. De acuerdo, pero es que... Es difícil esta. El fútbol no se juega con los brazos pegados al cuerpo. Es difícil. El fútbol se juega con los brazos abiertos. No, pero el defensa sí. Porque si tú dejas el brazo abierto y te pega, es penal. Te voy a decir una cosa. La defensa pone brazos atrás para salvar. Sí, y colocar los brazos atrás es posición antinatural, no es natural. Esta es la jugada brava, la verdad. Es punible, es punible. Le va a pegar Cariaco. Le va a pegar Cariaco González. Atento, está Cariaco. Esto es lo que hace si la mete Cariaco. Y lo discute más el tiro de esquina que el opito del árbitro, ¿no? Sí, sí, sí. Es que ahí está el enojo de Guguta realmente. Le va a pegar Cariaco. Atento, está Cariaco González, señoras y señores. Pita el juez central va a Cariaco. Cariaco, gol de Junior. Gol. Gol. Del yoyo, del yoyo Junior de Barranquilla. Pina máxima. Cariaco, Cariaco González. A un rincón como le pegaste a esa pelota venezolano. La divina el arquero. Pero Cariaco empuja la pelota sobre el fondo de la raza. Empata la serie, señoras y señores. Y una cantidad de tarquetas amarillas para jugadores del Cúcuta. Gonzalo y Julián. Bueno, Cariaco se hizo cargo del penal, lo cruzó y lo cambió por gol. En una jugada muy discutida. Creo que el real enojo termina siendo por esa situación del tiro de esquina. Después la del penal, cada cual tiene su interpretación. Lo cierto es que la bronca se desencadena porque el juez omitió ese tiro de esquina para Cúcuta en la jugada de Peralta. Buen cobro de Cariaco. Se empata la serie global. Se empata la serie global y tenemos un rato más aquí. Hay que tener carácter para hacer lo que hizo Cariaco. Tomar la pelota. ¿Cuántas cosas no le pueden pasar a uno como jugador? ¿Sabes quién también le pidió? Fuentes. Sí. ¿Cuántas cosas no le pueden pasar por la cabeza a Cariaco González? Hay que tener carácter y personalidad para poder hacer lo que él hizo. Con tranquilidad, colocarla abajo.